Bien, no pudo aquel ovni pues abducir a aquella chica, pero es interesante que si tuviese la potencia de ejercer el efecto interruptor a la hora de zafarse de la visión normal en aquel intento que hacía aquel avión de identificarlo o al menos de iluminarlo, lo que podría significar que la operación que se estaba haciendo con ella era muchísimo más difícil. Bueno, una operación de efecto interruptor, ahora me ves, ahora no me ves, en el seguimiento militar para la tecnología de ese objeto podría ser pan comido, pero sería posible que en un intento de abducción la cosa no fuese tan sencilla para ellos o por falta de experiencia o por no disponer de una tecnología apropiada para hacerlo perfectamente bien, eso es así. Lo que estoy diciendo básicamente es que es posible que ellos pudiesen aparecer y desaparecer de nuestra realidad a voluntad, pero para abducir la cosa no fuese tan fácil. También es posible que no fuese una abducción total, sino un experimento, una atracción leve y una interacción con su cerebro, ni más ni menos. Por otra parte, como os comentaba anteriormente, la APRO, la Asociación para la Investigación de Fenómenos Aéreos de Carácter Privado y con Sede en Nueva York, expuso tras enterarse del incidente que se habían visto ovnis de similares características y estructuras de forma acampanada y triangular en la zona de Nueva York en los meses anteriores y también posteriores a este singular evento. Luego es posible que no estemos ante un incidente aislado y hubiese una preparación previa a estos hechos. No podemos determinar qué se estaría buscando, por supuesto. Sin duda fascinante, y aquí además podemos hablar de lo que siempre se comenta en la ufología, de una especie de elección por parte de lo que hay detrás del fenómeno hacia una persona en particular y por qué esa persona. Como si hubiese un interés clarísimo, basado sin duda en una comparación entre todos los seres humanos y la inteligencia o alguna de las inteligencias que hubiera detrás del fenómeno, eligiese un hombre o una mujer, normalmente son mujeres, fijaros lo que os digo, por tener una característica en particular, tras haber hecho un estudio previo, porque lo necesita para hacer algo con él o con ella, por supuesto en su propio beneficio. Claro está. Tremendo el concepto. Con respecto a este incidente quedan más puntos para analizar. El primero es que el objeto tiene ventanas. Un detalle que parece absurdo, pero que no lo es. Ventanas para, sin duda, seres que pueden ver nuestra realidad. Como hacemos nosotros con nuestros diseños, claro está. Ventanas que de ser nosotros desde el futuro, viajando al pasado, estarían llenas de humanos super futuristas. Y desde luego con un gusto por el modernismo más especial que podamos imaginarnos, viajando y viendo el Nueva York de 1981. Ventanas que en el caso de ser seres ajenos a la Tierra, estarían observando una civilización cavernícola basada en el petróleo. Y ventanas que albergarían, como decía, los seres, pues que os podáis imaginar. Porque este objeto, pues puede ser protagonista de lo que podáis imaginaros por sus impresionantes y rarísimas características en la ufología. Tanto de los humanos de un futuro extraño y modernista, como de una civilización con un gusto en la ingeniería absolutamente impresionante, lo que vosotros queráis. Punto número 2. Las chicas están en el cuarto y se produce el intento de abducción. ¿Con la ventana abierta del cuarto? Por supuesto. Lo que significa que desde el objeto se ha realizado algún tipo de escáner de la situación del cuarto. La inteligencia de dentro ha dado luz verde, nunca mejor dicho, a que se puede tratar de abducir a la chavala en esa atracción o ese experimento hacia ellas y nunca la habría dado si la ventana estuviera cerrada. Dada aún más, como hemos visto, lo complicada y delicada que es esa operación comparada con el efecto interruptor. No se hace al azar, se controla hasta el último detalle y hasta el último momento, incluso dejándose ver algo que es obligatorio en esa operación. Y de hecho, algo que es parte del propio experimento en este caso. Es decir, punto 3. En la operación también se podría estar monitorizando a todos los testigos que lo están viendo en la calle y por eso el objeto se estaría dejando ver. Esa elección de entrar en el espectro visible de nuestra dimensión, de nuestra realidad, que la realidad que nos concierne sería parte del experimento. De ahí esa visibilidad, de ahí ese efecto interruptor. Bien, pero 4. Ese efecto de protección visual, sí, es un juego del gato y del ratón. Cuando aparece, eso lo hemos visto, ¿no? Pero, claro, cuando... Resulta que cuando aparece en escena ese jet, ese avión, al poco tiempo de mostrarse de forma pública en los cielos de Nueva York, Bueno, pues, claro, estaríamos tratando de un tema bastante espinoso, porque resulta que es posible que esa forma de aparecerse y de desaparecerse también podría estar afectando incluso al tema del radar. Y esto también podría estar afectando al radar del avión. Y, claro, esto es bastante curioso, porque esto también se vio en el caso de la revista Time, que fue presentado hace poco, y que ocurrió en el año 2004, y que también, de hecho, también ocurrió en el caso Campeche, ocurrido en México también en ese mismo año 2004. Pero, claro, el avión trata de localizarlo y aparece pronto, muy pronto. Y, entonces, ¿quién lo sabría? Dada la gran cantidad de casos en los que existe un increíble acercamiento de jets de este tipo a este tipo de objetos que de repente aparecen, pues es asombroso cómo en países como los Estados Unidos siempre salta la liebre rápidamente al respecto de perseguir a los ovnis con aviones de combate nada más que aparecen. La hipótesis sería que hubiese un programa fuera del ejército de los Estados Unidos preparado exclusivamente para reaccionar ante ese efecto interruptor protagonizado por cientos de objetos, los vistos en la ufología, diferentes entre sí, diferentes entre ellos. Estos objetos, no pertenecientes a ejércitos de países de la Tierra, por supuesto, pues harían saltar la alarma en ese programa especial que sí avisaría rápidamente a las autoridades del ejército normales. Es decir, que hubiese un estamento por encima del Pentágono que tuviese sus propias herramientas para saber cuándo se estaría produciendo una ruptura de la realidad y que, bueno, pues ellos pudiesen avisar a las autoridades normales. Sabrían además las formas de los objetos por estar en contacto con todos los ejércitos del mundo y se conocerían los archivos necesarios para identificar a cada uno de los objetos en base a los casos gravísimos ocurridos y ocultados a la opinión pública para que el mundo no entrase directamente en pánico. Es decir, que ese programa espacial, pues, evidentemente programa espacial y programa secreto, pues tendría una experiencia en todo esto absolutamente colosal. Otra hipótesis sería que efectivamente esa escisión del ejército sí llegase incluso a disponer de sus propios aviones y jets para perseguir a estos objetos y además es impresionante como investigador encontrar cómo al poco tiempo de aparecer muchas veces los aviones del ejército, pues, pues aparecen para perseguirlos o del ejército A o del ejército B, vamos a llamarlos así, si seguimos la hipótesis planteada. Por supuesto, pues, esto nos deriva al punto 5. Sería de nuevo, pues, claro, el quién lo sabría, ¿no? Todo esto. ¿Quién los detectaría? ¿Quién está siempre ocultando este tipo de avistamientos? ¿Y quién persigue realmente a estos objetos? Bueno, pues, en mi opinión ya empezó todo este sistema y todo esto que estoy contando con la creación del Majestic 12 en 1947 e incluso antes durante el incidente de 1942 en Los Ángeles. Yo ya hice cuatro programas de investigación al respecto del tema Majestic 12 con lo que ocurrió con las 12 personas que se ocuparon de enterarse bien, pero que muy bien en el incidente Roswell y lo podéis encontrar todo eso en este mismo canal, ¿no? Bueno, pues, fue para mí toda una experiencia, pues, enterarme de quién era aquella gente y no sería de extrañar que aquello, pues, hubiese derivado en todo un programa a nivel mundial a partir del cual con un presupuesto totalmente ilimitado, dada la gravedad del asunto, pues, se hubiese convertido en una escisión que controlase las apariciones de ese efecto interruptor de estos ovnis que persiguiese y se, incluso se anticipase y controlase todos sus movimientos en tierra y aire. Punto 6. Y hablábamos del tremendo efecto este, ¿no? La capacidad de entrar y salir de aquí, de esta dimensión, se entiende. Pero, ¿hacia dónde? ¿A qué dimensión? Evidentemente, sólo se puede plantear una hipótesis. Hacia una, en donde fuese posible su existencia igual que la que tienen aquí. Porque aquí, sin duda, su presencia era física. El rayo que emitía, pues, era físico. Le estaba dando a la chica en toda la cabeza, en toda la camocha le estaba dando, ¿no? Y el sonido era audible. Las ondas del sonido se transmitían en nuestro espacio. Eso es así. Pero entonces, ¿su desaparición hacia dónde podía ser? Y tan rapidísima esa desaparición, evidentemente, para evitar ataques tan rápido, desaparecían. ¿Hacia dónde? Y podría ocurrir que estuviese siendo toda la operación dirigida desde esa otra dimensión, sin ninguna duda. Bueno, pues, en mi opinión, es posible que el propio ejército ya tenga la capacidad de determinar un cambio de realidades. Al menos, saber hacia dónde estarían derivando esas realidades. Saber incluso hacia qué realidades estarían yendo. Sabrían incluso dónde estarían yendo, ¿no? Gracias a las operaciones de retroingeniería realizadas en los últimos 70 años de los accidentes de Roswell en 1947 y del menos conocido en Aztec, Nuevo México, en 1948. Es decir, que gracias a la tecnología recuperada en esos dos accidentes, pues, sabrían o habrían sabido o hubieran sabido, pues, realmente, pues, dónde podrían ir esos objetos en vuelo cuando desaparecerían de repente mientras que están volando. Claro, es muy curioso porque, claro, es que resulta que, muy bien, estamos nosotros allá abajo, nosotros percibimos el largo, el ancho y la profundidad, también el tiempo, que es mi pasión absoluta. Pero, según la física teórica, es que hay diez dimensiones, como mínimo, ¿no? Y nosotros vemos tres y nos pasamos la vida en el tiempo, pero habría muchas más. Pero, ¿dónde están las otras dimensiones? ¿Dónde irían realmente estos marcianarcios o los humanos del futuro? Es que no lo podemos realmente concebir. Bueno, pues, para hacer un ejemplo de todo esto, y sin entrar en profundidad, en dar una conferencia tremenda y brutal de física, pues, por ejemplo, el teórico de la física de las cuerdas, Brian Greene, en su TED Talk del año 2005, explicó que las dimensiones que no podemos ver son como los cables telefónicos. Un cable parece una línea de una dimensión, si la ves de lejos, esa línea, ¿no? Estamos aquí, pues, vemos una línea telefónica, ¿no? Pero al acercarte, pues, resulta que en realidad esa línea, pues, resulta que el cable es redondo. Resulta que ese cable, pues, es redondillo. Pues, con la realidad funciona exactamente igual. Es como si se estuviese ocultando más, más realidad, como si nuestra realidad hubiese, hubiesen más realidades. En nuestra realidad hubiesen más realidades que no vemos, pero que sí que están ahí, y que nuestros ojos no ven, pero que sí que están ahí, y en donde sí podrían estar esos objetos, en donde sí que podrían habitar esos objetos, y en donde sí perfectamente podrían ocultarse esos objetos en ese efecto interruptor que podrían darle a un solo botón y podrían ocultarse en nuestros ojos. En el universo habría al menos 11 dimensiones, 10 más el tiempo, que se habrían descubierto gracias a la teoría de la relatividad y a la teoría de las cuerdas, y, de hecho, incluso hay físicos que discuten que hay más. Fijaros hacia dónde estamos yendo. El efecto interruptor se daría cuando un ovni pasa de la tercera dimensión donde estamos nosotros a cualquiera de esas otras en donde ese ovni pudiera subsistir o sobrevivir. Esa sería la teoría que estoy barajando aquí. Visto esto, punto 7. Es interesantísimo que, bueno, pues, ejercido el efecto, allá arriba, allá 40 pisos, pues, el ovni no lo ejerce. ¿Cuándo podría hacerlo? Pues, un poquito más abajo. No, pues, prefiere montar un numerito del copón y se acerca a un edificio primero y luego vuelve a su posición otra vez y luego, pues, baja, se monta ahí, monta el rayo, le sale mal y luego se acerca al poste y luego hace un arco y luego aparece, desaparece y se va sin despedirse y sin decir ni adiós, prácticamente, ¿no? Pero, en mi opinión, es un cambio, prácticamente, lo que tenemos aquí es un cambio de última hora, lo que desbarajusta y destruye toda la operación que se preveía hacer y se vuelve a donde estaba antes. Eso es lo que creo que ocurre en este caso. Punto número 8. La espera y el lanzamiento de esa especie de luz es algo interesantísimo, sin ninguna duda. Más aún cuando hay testigos, ya no en la calle, sino dentro de la propia familia protagonista del evento. Hay una espera de último momento que muestra un carácter en el objeto dubitativo, pero a la vez también de seguridad. Al final lo acaban haciendo. No quiere que se pase la oportunidad y lo hacen. Y luego, pues, no quiere que le pase como la primera vez en ese descenso, que es posible que hubiese una doble operación. La primera vez no lo hace, pero la segunda sí que lo hace. Y, bueno, pues, en ese primer descenso hay algo que sale mal. Pero en lo que sería la segunda vez, pues, al final sí que lo hacen. Y eso, pues, sí que se ve en este incidente, ¿no? Punto número 9. Por supuesto, tenemos que mencionar, como no, el acercamiento sobre la torre de alta tensión, detalle observado muchísimas veces en la ufología, y relacionado, como no, con la posibilidad de una posible propia carga eléctrica del propio objeto, gracias a la energía generada en la central, que normalmente falla tras su acercamiento. Esto es así también. 10. Y, como no, el efecto vergüenza. ¿Cuántos avistamientos así se habrán dado en el mundo y se habrán perdido en el tiempo, por no decirlo y porque te tilden por loco? Diría que cientos vistos los porcentajes y la cantidad de casos que hay en el mundo sobre ovnis, ataques de ovnis a seres humanos, avistamientos y presencias de objetos sobre centrales eléctricas. Parece que hablar de todo esto, pues, da bastante vergüenza. Y esto también es así, y es un estigma que tenemos que, bueno, pues, que lidiar con ello también, ¿no? Pues esto es así. En este caso, las dimensiones, pues, del objeto, pues, son descomunales. No podemos olvidarnos de eso. No estamos hablando de la caravana del tío Jonás. Estamos hablando de un incidente cuyas dimensiones y descripciones fueron completamente perfectas, tanto en altura como en la forma, colores, movimientos y acciones de aquel ovni. Estamos ante unos hechos excepcionales, silenciados, a nivel histórico, en donde se produjo una abducción, no abducción, o ante un experimento social por parte de unas entidades ajenas a la Tierra, o por parte de unos seres humanos pertenecientes a nuestro propio futuro, que incluyeron a decenas de seres humanos de hoy en día. Y ante todo, lo evidente, si quisieron abducir a esa chica, sabiendo que estaba ahí en la habitación, porque no ejercieron el efecto interruptor a esa altura, la altura de su ventana y lo hicieron, pues quizá no funcione ahí, justo ahí, a esa altura, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué no lo hicieron muy rápido y luego se marcharon? ¿Existe alguna norma básica para no hacerlo? ¿Por qué montar todo ese número? ¿Se hizo sin permiso? ¿Y quién habría dado las normas para dar esos permisos? En mi opinión, la presencia de ese objeto en esa circunstancia se saltó todas las reglas que pudiese haber y esa escisión del ejército rápidamente saltó a por ellos. Y siempre he pensado en lo mismo, tanto que se quedó ciega esa chica, lo cierto es que llevársela no se la llevaron, no se la llevaron, no la cogieron, no, pero sí pudieron tocar su consciente o su subconsciente en toda esa operación. También pudieron tocar el subconsciente de todos los testigos de Nueva York, pero sobre todo en el subconsciente de aquella chica. Sí que lo pudieron tocar, con aquel rayo verde. Ciega la dejaron, a por ella venían, y queriendo ascenderla o no, sin duda existió una interacción con ella. Eso es así. Un caso excepcional que sin duda quería traeros desde hace tiempo y que no merecía morir y dormir en los laureles de los archivos ufológicos de la Gran Manzana. El OVNI campana de Nueva York de 1981, con su interruptor, su avión del Majestic 12, sus posibles viajeros de una humanidad modernista interesada en entender el cerebro de los seres humanos del siglo XX, sus testigos, una familia que podría haber sido la nuestra, y un arco de despedida tras haber pasado por la central eléctrica de nuestro barrio para recargar las pilas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. 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 Adiós.